Vamos con, usted sabe que La Pony estuvo recientemente celebrando la Serie Mundial en Laredo, Texas y nosotros tenemos un corresponsal allí, que es su amigo Raymond Cepeda, son bolistas y que hace un tiempo está viviendo, primero se fue a Puerto Rico y después se fue a Texas y ayuda cuando tienen eventos así, él participa incluso como dirigente, porque como que es un hombre del deporte. Bueno, La Pony, que no pudo enviar al equipo de 11 y 12, Eugenio Baez, Raymond organizó un equipo de hijos de dominicanos allí, pero ¿qué pasó? Cuando fueron a jugar, estaban perdiendo 4 a 0 el equipo y cuando se fueron arriba 5 a 4, el dirigente del equipo de Laredo, que también participaba, dijo, no, pero estos muchachitos no son de Santo Domingo, estos muchachitos yo los conozco, estos no jugaron en la... No, pero ahí yo me tranco y ahí no hay problema, pues si tú no me pones el juego bajo protesta comenzando y me lo jetaste comenzando... Se lo jetaron cuando ellos se fueron arriba 5 a 4 y lamentablemente, está bien, posiblemente tengan razón, pero que lo saquen... Es que si tú alegas eso, tú no me puedes dejar jugar a esos niños. Peor aún, no lo dejaron... O sea, lo... Si me lo dejas jugar y los míos se van arriba, tenemos un problema porque tenemos un escándalo. Es verdad, porque debieron sacarlo desde antes. Desde antes. Incluso, yo me voy incluso más lejos, usted puede objetar a los niños para validarle en caso de que ellos ganen, pero después que los niños están ahí, usted sacarlo y dejarlo... Cuando van a jugar el quinto inning, no lo dejaron jugar más. Ni siquiera lo dejaron participar, ni siquiera como exhibición. Entonces, nosotros le hacemos un llamado a Eugenio que eleve un... Haga un comunicado de protesta a la PONI por ese trato, porque hubo un mal manejo. Si esos niños lo dejaron participar y comenzó el juego y estaban perdiendo 4 a 1, y se fueron 5 a 4, ese juego tienen que terminarlo. Usted sabe hasta lo que hicieron. No solo no terminaron ese juego, no lo dejaron participar más y lo sacaron del hotel. Por suerte, se encontraron con un Iván Ramos, que es dirigente en Puerto Rico, buscó un empresario dominicano en la zona que les ayudó, le buscó un hotel y por lo menos pudieron pernoctar y jugaron unos jueguitos por ahí ya para que los niños hicieran algo en otra... Ahora, una pregunta, porque también, espérate, porque a mí no me gusta que me cojan de guanajo. Pero, si hubo un truco... No, no, porque fue que los muchachos de aquí no fueron. Bueno, pues si no fueron, no debieron ir. Alguien le dijo a Raymond, hazme un Ventú e inscríbelo. Y hazlo pasar como que son ellos. Pero si son dominicanos, está bien. No. Pero si usted lo va a objetar, es lo que usted dice. Si lo va a objetar, objetelo desde que... Antes de que... Cuando el juego va a empezar. Bueno, usted conoce a sus niños. Esa es la parte, ¿verdad? Laredo, tú conoces los peloteritos, ¿verdad? Y me lo dejaste jugar, tiene que seguir, tiene que matarme. Tiene que dejarlo que termine. A mí, a mí. Yo soy Raymond, pero a mí había que matarme. Tiene que dejarlo que termine. De todos modos... Pues mandaba a acostar a los niños ahí. Vamos como quiera para allá con Raymond. ¿Usted? Que habló. ¿Cuándo? Ahora mismo, para Laredo, Texas. No tiene ni visa. Raymond por allá se encontró hasta con Félix Fermín. ¿Verdad? Usted sabe que es Raymond. Que es Laredo. Él está dirigiendo a los tecolotes de Laredo. Vámonos con Raymond Cepeda. Ya, mis amigos, nos encontramos con el Chapuzón. Un señor que ha sido la mano de nosotros aquí en Texas. Y de verdad que hemos estado agradecidos por el trato amable que nos ha dado. Así que presentamos las cámaras de todo el país y del Canal 37. Gracias, gracias, Raymond. Para nosotros aquí en Texas es un placer. Cada vez que viene gente de allá de nuestra tierra, mi amigo Iván Ramos es una leyenda aquí en Texas, en Laredo. Que una vez me habló y me dijo que ustedes estaban aquí y que necesitaban ayuda y que los niños dominicanos estaban aquí. Entonces nosotros, es un orgullo para nosotros representar y ayudar en lo que podamos a estos niños que jueguen aquí y se diviertan. De los pocos dominicanos que hay aquí, pero de calidad. Cuéntanos tu negocio, a qué te dedicas aquí, qué tiempo tienes en Texas. Sí, aquí en Laredo, Texas, la comunidad dominicana es pequeña, pero son dominicanos de muy buena calidad. Yo aquí, gracias a Dios, tengo unos gimnasios, centro de ejercicio. Se llama Rock Fitness Center. Tenemos tres locaciones y eso es lo que nos dedicamos, el mundo del fitness y que la gente esté en forma. Así es, así supe también que tú eres que prepara el equipo de los tecos de aquí, de Laredo. Sí, sí, sí. Tenemos un acuerdo, los peloteros de los tecos, que es el equipo de aquí de Laredo. Ellos van y entrenan a nuestro gimnasio y ahí le tenemos todo lo que necesitan para mantenerse en forma. Así es, un saludito a la República Dominicana, familiares y amigos. Hey, un saludo a toda mi gente de la capital, de Santiago, mi familia de allá. Yo nací en Puerto Plata, pero cada vez que tengo la oportunidad voy y visito y aquí estamos entre familias. Ese es Elio Chapuzó, la mano amiga que conseguimos acá, la delegación dominicana que estamos participando en la serie mundial Pony y que ha sido uno de los hombres grandes que nos ha dado el apoyo aquí. Bien, mis amigos, ahora me encuentro con Iván Ramos, boricua, pero está bien aplatanado. Este señor que está aquí a mi lado, pues llegó aquí hace más de 30 años en lo mismo, en béisbol. Vino aquí a jugar al colegio, junior, y se ha quedado. Y no solo él vive en Texas, sino que es prácticamente un cónsul, porque este señor que viene a mi lado es el enlace de todos los equipos que vienen del Caribe, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico, su tierra. Iván, cuéntanos. Mira, para mí un privilegio, que en los aquí, jugué pequeñas días igual que ellos, y siempre que íbamos a República Dominicana, ustedes nos trataban como lo mejor. Tan pronto me di cuenta que ustedes estaban aquí y dije, República Dominicana es mi segunda patria, tenemos carne en la mano. Cuando sucedió lo que sucedió, me comuniqué con Elio, que es mi hermano dominicano, le dije, Elio, aquí tenemos una gente en República Dominicana, que se dio a la tarea, como siempre, dando la mano. Y estamos aquí para ayudarlos a ustedes 100% de lo que ustedes necesitan. Así es, hay grandes cosas que hay que destacar. Tu figura ha sido importante porque ya me han llegado ya varias informaciones de todas las cosas que tú haces. O sea, no solo tú estás envuelto en las ayudas a los equipos de nosotros, sino a todas las delegaciones que vienen de todas partes. De todas partes, Venezuela, Colombia, especialmente Puerto Rico. Puerto Ricanos que llegan aquí a Laredo, pasan por mis manos. Porque hay que ayudarlos de una manera u otra. Bien, ahora nos encontramos con Denia Cuello, quien es la delegada del equipo dominicano que nos está acompañando y ella ha quedado encima de todas las gestiones aquí en este torneo de la Pony, la sede mundial de Pony. Denia, ¿qué tal te ha sentido? ¡Aquí está Botha! ¡Aquí está desktop! ¡Muy hola! ¡ 괜os hola! ¡Buen soldados! ¡Buen MVXX! ¡ aspirelo! ¡Buen鬆 y en términos de organización de esta delegación ya que ha ido a varios países también funcionando como delegada de la poli dominicana ha visto diferencias de esta con las demás que ha ido en todo el caribe y estados unidos todo el territorio cada quien adapta las reglas pero es bueno que cuando se vayan a adaptar las reglas tomemos en cuenta los héroes que son los niños hay cosas que usted tiene que tomar en cuenta por eso que son los héroes a los que nosotros tenemos que darle un buen ejemplo y de lo que tenemos que acomodar porque ya los adultos nosotros nos acomodamos solos pero a los niños hay que ubicarlo hay que tratarlo y hay que dejarle una buena imagen de lo que es un evento del trato hacia él finalmente un saludito a toda la policía dominicana y especialmente a la gente de San Cristóbal le vamos a dar un extensivo saludo a toda la comunidad deportiva específicamente a la gente seguidora de la poli béisbol esperando que sigan aportando y apoyando nuestra institución que nosotros si podemos ese es Denia Cuello representante del equipo dominicano en esta serie del Caribe Pony regreso con ustedes a los estudios bueno gracias a Raymond Cepeda que trabaja como una hormiguita por allá por Texas ojalá su hijo que es receptor y que estaba ahí en el grupo él está fajado en trabajándolo buscando a ver si puede llegar a firmar como profesional el chamaquito ya parece que tiene esta mina buen pelotero era Raymond buen pelotero buen pelotero buen sobolista el hijo se ve más fuerte que él si porque ya yo estoy viendo está bastante la edad parece que se secó Raymond Raymond era fuertecito o sea que Raymond y yo estamos igual están igualitos cada vez que lo veo yo lo veo a usted y me da un sabor a café vamos a dar la pausa